Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba y es que parece ser que el propio equipo ha estado destacando cuál sería la primera criptomoneda que podría alcanzar los 100.000 millones de dólares de aquí a un cierto tiempo. Es decir, la siguiente memecoin que podría llegar a estar dentro de este rango de precio. Por encima de estas capitalizaciones, lógicamente tenemos que sí a Bitcoin, tenemos en este caso a Ethereum y también a USDT. Pues parece ser que va a aparecer alguna que otra criptomoneda con un gran potencial que va a estar destronando a todo lo que viene siendo BNB, Solana, USDT, XRP, Tomcoin y así con muchas otras criptos. Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a lo que viene siendo esta noticia y veremos a ver qué proyecto criptográfico va a convertirse en esta primera criptomoneda meme en conseguir este gran precio. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Y es que vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP, Luna o cualquier otro proyecto cripto. Así que suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y estar al tanto de todo lo que pasa en el mercado criptográfico. En fin, vamos con la noticia y es que nos comentan lo siguiente. Shiba Inu planteó la pregunta en una publicación de Twitter el día de ayer, adjuntando un enlace a una publicación de su blog que ofrecía diferentes respuestas. Básicamente, dentro de lo que es la revista semanal que van ofreciéndonos, la cual se llama The SHIB, pues nos han estado hablando acerca de qué criptoproyecto podría llegar a estar por encima de todo este rango. Y la verdad que tienen una cierta respuesta. Como vemos, según la publicación del blog, Shiba Inu señaló que Kendu Inu, que inicialmente se lanzó como una memecoin, apunta a alcanzar la valoración de los 100.000 millones. En este caso, vamos a irnos a buscar la criptomoneda porque personalmente no tengo concepto de qué criptoproyecto es, no la he escuchado nunca y estamos hablando de una criptomoneda que a día de hoy tiene un precio de menos de 100 millones de dólares. Sí que es cierto que, lógicamente, ha tenido un buen pumpeo por lo que se ve, no ahora recientemente, pero sí que es verdad que ver una criptomoneda llegar a alcanzar ya los 100 millones de dólares es algo bastante interesante. Como vemos, afirmó que Kendu planeaba lograr este objetivo centrándose en el espacio de NFT luego del lanzamiento de Kendu Charge NFT. Curiosamente, Shiba Inu calificó este movimiento como un paso audaz que podría hacer que Kendu dejara de ser una simple moneda meme. ¿Por qué? Porque pasaría como lo que ocurrió con Shiba Inu. Lanzas un criptoproyecto que es una memecoin que no vale para absolutamente nada, pero luego al ver el gran éxito que has conseguido captar, dices, oye, espérate, vamos a aprovechar a todas las personas que hay aquí dentro y demás para pasar de ser una simple memecoin a convertirnos en un proyecto de utilidad, en un proyecto serio el cual pueda llegar a cambiarlo todo. Como vemos, la publicación del blog destacó el enfoque de Kendu que prioriza los valores impulsados por la comunidad por sobre el crecimiento rápido. Esto también se refleja dentro del NFT Marketplace lanzado recientemente por Kendu que adopta un modelo de reparto de ingresos que beneficia a todos los holders de la criptomoneda. Es decir, que están ayudando de cierta forma a que la gente que está holdeando la propia criptomoneda pueda acabar beneficiándose y se lleve un cierto dinero por estar apoyando todo lo que es la cripto. En este caso, están apoyando más a lo que vienen siendo sus propios holders que por otro lado, a ver cómo el precio puede acabar pumpeando en gran medida o acabar creando el macro proyecto y demás donde ellos mismos se puedan llegar a beneficiar y eso pues dice mucho de una criptomoneda. Como vemos, mientras tanto, el fundador pseudónimo de Kendu confía en que el mercado ganará una adopción generalizada. La afirmación de Miyazaki se produce en medio de una creciente preocupación sobre si el mercado NFT respaldado por las memecoins podría atraer creadores de calidad y sobre todo encontrándonos en la situación en la cual estamos a día de hoy en donde todo el tema de los NFTs y demás ha caído bastante y ahora es más, una crítica que básicamente proyectos de utilidad. Nos tocará esperar a ver si a lo largo del tiempo todas esas personas que pronosticaban que los NFTs serían el futuro que lo llegarían a cambiar todo y demás pues lógicamente acaban acertando y esto es el futuro. En mi caso ya sabéis que nunca he llegado a comprar ni siquiera un NFT no me había llegado a interesar pero bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir más adelante. Como vemos, queda por ver si el enfoque de Kendu podría redefinir el panorama de los NFTs ayudando así potencialmente al token a convertirse en la primera memecoin en alcanzar una capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares. Como veis, a medida que el mercado de las memecoins sigue ganando popularidad los entusiastas de las criptomonedas se han visto envueltos en un debate sobre qué token basado en memes alcanzaría primero la valoración de los 100.000. Ojo, no significa que vaya a ser el único en alcanzarla sino que ha sido el más votado y el que la comunidad ha pensado que podría llegar a salir. En este caso, el mismísimo Shitos y Kusama ya estuvo diciendo en su momento que Shiba Inu apuntaba llegar a un billón de dólares que esto era así y se iba a acabar cumpliendo. Así que en ese caso, pues ya podemos ver cómo Shiba también acabaría superando todo lo que viene siendo ese rango e incluso en 10 veces. Como vemos, nos comenta lo siguiente. Este debate se ha limitado a los nombres más populares en el mercado de las memecoins incluido a Dogecoin y a Shiba Inu. En este caso, Doge y Shiba surgieron como favoritos debido a sus éxitos anteriores en el mercado. Sin embargo, Shiba Inu cree que Kendu podría convertirse en la primera memecoin en alcanzar esta valoración. Así que la comunidad ha estado votando por lo que era la mismísima criptomoneda de Shiba Inu diciendo que el criptoproyecto va a llegar a 100.000 millones de dólares. Pues cuál va a ser, en el que tenemos invertido todo nuestro dinero y del cual somos actualmente holders y tenemos un grandísimo equipo. La cosa está que el equipo de Shiba se ve que ha estado investigando, moviendo algunos hilos y ha visto que proyecto podría llegar a ser un ganador. Ahora mismo ya no sabemos si es porque están detrás de la criptomoneda por si tienen algún cierto interés en que acabe aumentando o que puede llegar a ocurrir pero en este caso nos ha sorprendido que no estén hablando de ningún proyecto como K9 Finance, ni Shiba Inu, ni Bone, ni Leash ni ninguno de lo que serían sus propios socios. En este caso nos dicen, mientras tanto, Kendu se encuentra en el proesto 2739 del ranking mundial de criptomonedas con una capitalización de mercado de 100 millones, ahora un poquito menos y en este caso tenían un precio de 1000 puntos y actualmente pues estamos por debajo, ¿no? O sea, bueno, básicamente vamos variando en ese rango de precio, ¿no? Tiene un suministro actualmente de 996.000 millones de tokens y al momento de la publicación el precio de Kendu había llegado a subir. Ahora hemos visto cómo ha estado cayendo al igual que muchísimas otras criptomonedas que han llegado a tener unos días un tanto nefastos pero básicamente esa sería la criptomoneda la cual de cierta forma está promocionando Shiba Inu con la idea de que podría llegar a alcanzar los 100.000 millones de dólares. Es decir, que la capitalización de mercado actualmente podría llegar a subir en mil veces y ya estaríamos hablando de tener un beneficio interesante ya que cada dólar que tengamos invertido dentro del proyecto si estos pronósticos y estas predicciones son realistas se acabarían multiplicando cada dólar en mil. En este caso, con que inviertamos unos 12 dólares podríamos llevarnos lo que sería un sueldo medio aquí en el país en donde vivo durante todo un año. Eso sí, nadie nos dice en cuánto tiempo conseguiríamos alcanzar todo ello pero para ser el primer criptoproyecto que alcanzaría el lograr los 100.000 millones de dólares de Market Cap significa que no tardaríamos mucho más de 5 o 6 años ya que para 2030 se pronostica que incluso Shiba Inu haya llegado a alcanzar ese billón de dólares. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido al igual que en el canal de Criptomillonarios en donde también estamos subiendo un vídeo todos los días hablando acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano y de algún que otro proyecto cripto que ha salido nuevamente y que ha acabado teniendo un pumpeo muy interesante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.